No confiará la persona diciendo, mira, mi cuerpo es hecho a la imagen de Elorín, a la imagen de Dios. Mi cuerpo está hecho a la imagen de Dios. Una pregunta, ¿es verdad que hay una laja que prohíbe, o que es pecado, mirarse uno a uno mismo desnudo? Uno no debería observarse desnudo, ni observarse a través de un espejo, por otra razón también, ni observar la cara de un malvado, el rostro de un malvado. ¿Por qué? Porque el cerebro, bueno, no debería, porque al observarse uno desnudo todo el tiempo lo puede llevar a pensamiento, etc. Vale, ok. Enfertar en citación y cosas. No confiará la persona, no estará confiado de que su cuerpo es la imagen de Elorín. No, no estés tan seguro, persona, tu persona dirás, bueno, mi cuerpo y las partes de mi cuerpo son un Eijal Hashem. Quiere decir, son un recinto para Hashem. Eijal quiere decir un recinto. Y Eijal también quiere decir la Shehina. El Kélica y aquí abajo en este mundo vale 65, igual que la palabra Eijal. ¿Cuánto vale Eijal? Eijal vale 15 más 20, 65, igual que la, como se, como se lee el nombre de Hashem. Letra Ale, letra Ale, letra Ale, letra Lumbria. Porque Eijal es un aposento que se dice el Kéli. Y vemos la palabra Eijal, como se escribe Eijal, se la vamos a poner aquí. Me estoy enviando un poquito el tema, pero, pero para tenerlo siempre en conocimiento. Eijal se escribe así. ¿Verdad? Donde Kol es la bendición más grande que hay. Kéli ya es con la bendición, el recipiente completo Kéli. Y Hei es la Sheh de la Shehina, quiere decir, donde la Shehina recibe. Ah, muy bien. ¿Ok? Ok. Entonces, no pensé a la persona que ya él está, ya la Shehina está con él. Ya es un recinto para la Shehina. Ya es un Kéli. Y cómo él va a caer en la persona, cómo se va a caer la purvisión sobre la persona, cómo se va a separar, cómo se va a desparramar, cómo se va a destruir, cómo el miedo y el desprecio, el gusano y la mosca lo van a destruir, cómo se va a destruir, cómo se va a destruir. ¿Por qué el miedo yisson es un hopper? ¿Por qué? Por qué, por qué, por qué, por qué yo esa, esas criaturas, esa, los hongos, las bacterias, los insectos, todo eso, eso al ver que yo soy, tengo la imagen de Dios, van a, se van a escapar de mí. ¿por qué? porque dice algo extraño a la imagen divina que se va a acercar a va a morir entonces nadie me puede tocar después que yo pegue hay que saber que las faltas involuntarias y los pecados hicieron que ese aposento pasara a ser un cuarto de basura esto es lo que hace las faltas y las como decir y los arroyos de la salvación se fueron y que empieza el odor a la enviondez de la de la inmundicia de la mugre que hay y todo eso eso persona que piensa que tiene que está que es blanca o decir que está formada blanca porque vivió sus pecados se va de él y todo lo que él cree que tiene claridad de su pensamiento también se va de él eso es igual como pasó cuando habla del nega del zarad en las en las casas que estaban en las así como venían las zarad y todos en las en las casas empezan a purificar la casa y los utensilios de la casa también entonces y qué pasa uno uno utilizó su palacio lo que es su cuerpo como una escoba una escoba que ya no servía que estaba muy gastada y empezó a quitar los santos de la casa empezó a sacar los santos de la casa y empezó a sacar la santidad de su cuerpo y empezó a poner todo toda la casa se llenó de terarañas de insectos en todas en todas las en todas las esquinas y también el su piso que estaba bien limpio bien bien bonito bien brillante como si estuviera lleno de excremento como si no estuviera pendiente de que eso es antihigiene y las lámparas de las casas se apagaron donde todo estaba como en vez de esperar esperar la como esperando todo estaba lleno de sangre y estaba todo como que se multiplicaba los daños empezaron a temblar los muros las paredes empezaron a empezaron a como se dice cuando la la tierra se se vuelve polvo como se llama a desmenuzarse sus columnas empezaron a caer sus pisos y llegaban donde salen el agua lleno de sangre así es como poco a poco se va igual como se dañaba la casa cuando había un mega igual es el ejemplo cuando la persona se va de este mundo todas esas manos estaban dedicadas a ser vizsbol y todo corazón se va a disolver todo aquel que no pensó en el honor y el temor a Dios se sorprende dolores lo van a lo van a atrapar que yo le da como si fuera una mujer en parto si se si se ocupa de su Torah y a la el que el que enseña Torah será muerto acaso todo la persona que se dedica a será ahorcado hasta que se aumente el grito en el en el aposento todo eso la persona no puede confiar en lo que hace ella porque al final todo lo que cree que está bien hecho y está exquisitamente hecho la persona no se debe confiar poco a poco todo eso se va a desmoronar y en el juicio todo se lo van a contar vamos a empezar ahora hoy la no me dio a ti pobrecitos de nosotros en el día del día de verdad es la parte fuerte de Ben Ishael es cruda el musard es crudo pero es realista pero es crudo es el musard de un satí que el satí se comporta así tiene mucho cuidado porque sabe la realidad sí hoy la no mi yom pobre de nosotros en el día del puente y tú Ben Adam debido a que tus pecados causaron de que gobierne de que gobierne el enemigo en el aposento de tu cuerpo que causa los pecados que esos son los mesiquinos eso es lo que definen como mesiquinos son los son los que a través de los pecados causan que los enemigos gobiernen tu cuerpo los dañadores y fue entregada la casa y los utensilios de la casa en manos de un opresor hasta el punto que se necesita lavar todo otra vez varias veces y enjuagar el agua de los problemas de los yisurim de la mispatim y de los juicios entonces tiene que venir el agua de los yisurim mispatim que es lo que llamamos nosotros disolver los pecados sufrirá hasta que ya no vas a poder soportar de lo malo que viene sobre ti hoy pobrecito esos ojos que se acostumbraron a ver va al corjam a pesar de que no sea voluntariamente benigmei jaberá a evan con también con venganza de sus amigos la demás parte del cuerpo hoy mira él tiene mejor más músculo que yo el otro mira él es más apuesto que yo etcétera una pregunta una pregunta una pregunta esto también lo sufren los goyimos solamente nosotros por tener por tener neshama y se nosotros todo el mundo con nosotros más aún con mayor énfasis claro en el ejército nos nos exige más al piloto de guerra un error o paga más caro que un soldado raza un error yo pensé hasta hace un año yo creía que por ejemplo el cadáver de un goy era tamé y sin embargo solamente es el del yeudí lo que dice lo que pasa es que como el goy sí y no lo que pasa es que como ahora estamos impuros un cadáver de un de un yeudí nos va a impurificar mucho más y el otro casi no ni nos va a mover también depende de nosotros que no afecta no afecta tanto no afecta tanto entonces casi no o sea no no es una raya más ok y ese pobrecito del cuello está ajustado y empieza a sufrir el el la carga de las faltas involuntarias porque la persona volteó a ver algo que joven como si estuviera cargando una piedra un o un saco lleno de de arena o de plomo hoy la pobrecita de la boca aquí dale aquí la pobrecita de la boca que va a tener que contar todos los pecados que hizo la persona hoy la pobrecito del rostro que va a tener que soportar se va a poner verde de lo que va a tener que soportar de lo que tiene que oír pobrecito todos los órganos que van a empezar a tener una guerra interna va a ver quién hizo menos quién hizo más y no te puede prometer que la persona que fue creada la imagen de dios en ese cuando fallezca no va a poder dominar en él la pudrición el gusano y no le pueden prometer que tampoco va a sufrir del dolor del juicio una pregunta perdón porque los pecados han exiliado la imagen de Elohim de tu de tu rojo después del rojo ¿qué pasó? del rojo toda la pregunta una pregunta ¿Afakele qué es exactamente? ¿Ah? Afakele 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 lo que llaman el limbo eso que está como el alma de un lado a otro que no el limbo el limbo el limbo es donde no tiene definición pero ahí sufre mucho el Laneshama ¿no? sí uno sabe no tiene una espera eterna pues por lo menos si es que no es una lavandería se puede lavar se puede corregir se puede limpiar ni para el Gan Eden ni para el Geinam entonces ¿dónde va? no sabe flotando ahí flotando ok tiene que saber un cuadrúpedo ya sea salvaje o doméstico que fallece en la Shino y Panim su rostro no cambia porque así como estaba en vida también su misma forma va a ser cuando fallezca de Adá cuál es la razón ¿cuál es la razón? y no instalar mimena bemota porque no se va de ella no se va a apartar de ella en su fallecimiento el espíritu el espíritu que va a causarle a ella el movimiento del caminar nada más ella tiene un ruach un espíritu que le va a causar solamente que tenga sus partes vitales y no tiene neshamá pero no conocitiva no así la persona la persona fue creada imagen de Dios tiene neshamá conocitiva y habiva Adam se nivra betzerem está escrito es querido la persona porque fue creado a imagen y cuando fallece una persona malvada pecadora se aparta la imagen de Dios de él y su rostro cambia y será visto este cambio en él cuando cuando llegue a él cuando pierda en su fallecimiento se va ahí se va a apartar de la imagen de Dios en su fallecimiento lo que en Abema así no ocurre con el amamí pero cuadrúpero haba la tzaddikin pero lo tzaddikin que ocurre viene fresh bahembe putam la hayim no hay diferencia en ellos mientras están vivos o cuando fallecen solamente pierden el hablar el habla el habla pierde el sardikin que dice este mundo es el habla como dice como dicen sabinos de bendita memoria en talmud yerushalmi en abodazara verdad pesando no se oscureció su ojo no se oscureció y no y su mejilla no dejó de iluminar y Hashem Elohim y Mahem de Olam Hashem Elohim está con ellos por siempre amén muy bonito muy bonito este pero está está fuerte la verdad que sí pero es muy bonito a nadie le gusta escuchar la realidad muy fuerte no pero bonito hacemos este último o lo dejamos ahí seguimos tenemos 300 páginas jeje dice aquí no te celes de el pecador que está sentado tranquilamente es decir tú ves un pecador mira mira el pecado está sentado y tranquilamente le va bien y yo que trato de hacer mitzvot y trato de hacer eso mira tengo problemas el negocio problema esto problema acá etc no no mire y se sigue así madame negete y na tamit ve ma'ane bildad ashubin quiere decir pondrá siempre como ejemplo frente a sus ojos en la respuesta la respuesta de bildad ashubin verdad bildad ashubin uno de los amigos de york en la en simán hay 18 y se dice cuál es el castigo que les toca que les llega a los que ponen bravo a shem es decir a los que hacen las cosas a propósito en contra de ashén vaya vaya y con eso hará que se rinda ante él y así logrará expulsar dentro de sí ok y se se or veshayim y ach velo y gah shaviv y shom or cheshach vaholo vnero ala pithah y 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 la luz de los pecadores será y 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 pero no vayas a tocar ese fuego que transmite Orgesha de Abolón al final en su Oel, en su tienda va a tener una luz de oscuridad que es Oel tienda, ¿verdad? pero Oel son las iniciales de, como decimos, un Shabbat y todo quiere decir que Jacob estaba estudiando en el Oel la señal es ella por cien quiere decir que el Oel está conectado Jacob estaba conectado con el pacto de Hashem entonces quiere decir está claro que su especialidad es esta los Rache de Bo especialista en Rache de Bo no, está quiere decir que está la luz la luz de la oscuridad en su Oel ¿qué quiere decir? nosotros decimos todos los días Yotzer Oel o Boreh Hosh quiere decir que la luz la luz es lo que tenemos que producir nosotros y Hosh es lo que creó entonces el mundo está creado en la oscuridad la oscuridad es lo que reina no tenemos que hacer la luz quiere decir que este que es Rache su misma luz que él tiene que producir él ya la apagó veneró a la vidah entonces se va a consumir su ner ¿qué es su ner? ¿qué es ner? y se ve Bishimón va a Yohaí en Zohar ¿qué es ner? no, pero ¿por qué se llama ner? ¿por qué se prende ner a los metim? nefesh y ruah entonces la vela vamos a decir que una vela normal de eso no de aceite podemos hacer de aceite esta es la vela ¿verdad? entonces la vela la vela es nefesh que es el cuerpo y el espíritu que es la pero la llama es la nechama pues con esa llama yo puedo prender doscientas trescientas velas y no afecta la primera llama en cambio esto la ner si se consume entonces esto podemos hacer ner nechama entonces vemos al fallecido ner nechama o ner de los sardikim etcétera ahora entonces es el cuerpo que es naran ¿verdad? ¿cuánto me da esto? ¿verdad? me da trescientos que es la shim que es la shim de los tres del árbol de la vida el lado derecho el lado izquierdo y el lado medio ok entonces vamos a seguir veneró a la a quien si se va a consumir su nefesh y su ruah quiere decir cuando llegue y eso es lo que queda en la tumba en la tumba lo que queda es el nefesh el ruah se va yendo y hay nefesh entonces quiere decir van a ser su como decir su sufrimiento sus pasos de su suvento y van a ser todos todos los consejos que dio van a ser tirados ¿por qué? porque sus mismos piernas van a ser enviados a una a una red se lo va a atrapar vea se baja y va a tener todo complicado va a tener un laberinto y se va a pegar a sus tobillos que nosotros cuidamos que los pecados no se peguen al talón ¿verdad? como los pecados del talón como decía el rey David como la parashah Eker que uno tiene cuidado con las misbos pequeñas igual pero ¿qué va a pasar con el pecador? se le va a adherir a su talón la basura tenemos que tener ahí las misbos que tenemos que tener más meticulosos las que parecen pequeñas pero hay que cumplir y ya jasek alab samin tamun ba'aretz hablo va a ser como si estuviera amarrado un mal purgato alay nativ ese va a tener su sendero va a estar lleno de trampas sabib ba'atuhu ba'la'ot jefitzuhu le'raklav va a estar todo no va a saber cuál es el camino cómo salirse cómo llegir a ef o no y gente va a ser su vigor va a ser la hambruna de et nahon de tzal o y va a ser como si tuviera su 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 costilla va a estar toda oprimida yohal badei oro va va a comerse todas las eh muy fuerte la tiene su piel como la lámina de su piel yohal bada bejom 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 entonces va a comer lo primero va a ser su muerte enatekme aolom tzal o todo lo que el el o el que él tenía que él formó todo eso se va a desconectar de todas las promesas que la vi que tenía al principio al nacer pedió de merez palahot y va a ser como un rey que está en harapientas él va a recibir en su tienda como si él no estuviera ahí todo va a estar lleno de azufre por lo tanto sus raíces se van a secar y por encima de él va a ser sincroncidado perdón va a ser todo lo que tenga ahí de su cosecha todo va a ser su memoria se va a perder de la tierra no tendrá nombre ni ahí ni en tutumba ni con respecto afuera en tutumba y no sabrá qué pasará con su familia no sabemos sobre un bisnieto sobre un nieto en su pueblo en Sarip no habrá ningún sobreviviente entre los que sobrevivieron a él y sobre su día van a otras personas van a dominar todo lo suyo todos sus bienes que dejó y no sabe quiénes son que es que sea 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 el que no sabe desde me con lo y en a él sea un lugar donde nadie lo reconocerá y dejar de la otra mira aquí tú estás viendo lo malo y si a veces tú ves ese malvado ese pecador que está ahí con tranquilidad tú tienes que saber que al final va a terminar así la cosa es que no habla de la teshuvah pero bueno sabrá porque aquí no es el campo de la teshuvah aquí el campo de que la persona lo malo aquí lo que está diciendo es que no te vaya a encelar de la persona que le va bien por supuesto que si uno no quiera fuera el rachá uno siempre tiene derecho a la teshuvah por supuesto pero pero se refiere a digamos como como espejo para mirarse claro que mira a mí me va así yo hago esto trato y a él le va mejor mira como está a ver eso es como decir lo envidio sí correcto bueno lo dejamos ahí ya 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 se cansó y está muy chelfeado muy bonito hoy es la mejor desde que empezamos este es la mejor de todos hay una cosa que me he enterado dice que porque leí que que la hermana de Rabangamliel había Rabangamliel había excomulgado un rap que tenía razón porque por esto que por una lajada y al final lo excomulgó y entonces la hermana y la persona que excomulgó estaba casada con su propio con la hermana de Rabangamliel y le dice leí que la hermana no le dejaba al rab agraviado al que al que había excomulgado que dijera Midui porque tenía miedo que cuando dijera Midui le pasara algo a su hermano que era Rabangamliel dice de hecho un día llegó tarde y él ya había hecho Midui y en ese mismo día se anunció en Jerusalén que había fallecido Rabangamliel entonces la pregunta que yo le hago es eso que es porque el Midui tiene una fuerza tan grande para derramar digamos la amargura de una persona ante una injusticia que le haya pasado porque no puses a ningún tal mit katam porque de hoy para mañana ya hace teshuva lo más lógico la gente habla mira que este rabino que este estudioso no hable porque a lo mejor la persona él mismo se dio pues pero hace teshuva sobre eso una persona inconsciente está inconsciente a lo mejor se cree bueno ya ya pasó ya pasó Dios me perdona no perdona entonces entonces él hace el bidui él hace el bidui está haciendo teshuva el hacer teshuva ya queda culpable el otro que lo puso claro eso que lo puso en como decir en excomulgado claro que de privor porque no puede hacer niña no puede hacer nada o sea una persona de ese nivel ¿no? claro tal mismo entonces no sabía la razón por qué la hizo entonces no puede pundar a nadie esa es la razón no puede juzgar a nadie menos como a los salvos también estamos hablando de un sardín que tenía la fuerza de todo el bendín pero a la vez también se equivocó igual que se equivocó en la vía aquí va varias veces como por eso lo tenemos en la vía aquí va se equivocó con barco bar barco barco una excepción etcétera es verdad que era el machía hablando el maestro de la vía aquí va que era el maestro de el que entró en el pardez salió en paz y se equivocó entonces no puede juzgar a nadie porque vino a hacer un negocio por ahí esta semana estaban no sé en qué red que están juntando un rabino y mira ustedes de eso que tienen que pagar y lo pone a público a público un yaudíano mira qué va qué puede hacer tú sabes lo que hizo tú no sabes lo que hizo es una trampa es una trampa por eso entonces no pueden poner con rabino y no rabino tampoco no saben los yaudíos que hacen por detrás yaudíos hacen muchas pistolas por detrás entonces no saben lo que hizo tampoco está claro que ayer le molesta mucho que le hagan juicio tan tan a la ligera a un hijo suyo entonces el bidui el bidui la fuerza es que el bidui Dios Dios ya está al decir los bidui ya el 50% del pecado ya está salgada la ligera y más vamos a decir que el jajá sacó lágrimas aunque sean lágrimas de cocodrilo y si pero sacó y decía sacó una lágrima de cocodrilo así de mentira ya sacó una lágrima ya las puertas de la lágrima están abiertas entonces no se puede hacer eso es muy muy delicado pero muy muy delicado solamente se puede hacer y el rambam solamente permite en casa que sea una persona que es como decir que reniega la acción habla mal de Hashem o hace la misión en contra propósito y a eso se le puede decir a eso se le puede decir la sonará etcétera y decir lo que hizo pero si no no si no no porque al final al final se va a saber de los cielos como dijo uno que preguntó dijo dijo dice uno que dice pero dice pero tú porque eres cristiano y él dijo porque es la religión más fácil así es como diciendo es que me permite que me pueda escapar por muchos sitios y la nuestra además de que es verdadera es que es difícil usted y yo tenemos las mismas misgot que hacer que el rabino principal de Israel tiene más misgot que nosotros no tenemos no podemos aligerar ni sobornar él es más sabio él tiene más más entendimiento él tiene más estudio él tiene pero tenemos las mismas misgotas él no tiene una que yo no tenga ni yo tengo que hacer lo que él no tiene que hacer salvo sea como le vi o algo ah saco Baruch bueno Rafa muchísimas gracias vale buena semana buena semana